Que es el amor, que es la alegría, rayos de sol que dan felicidad, descubrirás que el amor da vida, que sigue un día nuestro caminar. Es el amor, del nuevo mundo, que te dará motivos de vivir, que encontrarás en cualquier mañana, en la ventana sueños para ti. Y la razón es el amor, y la razón me da tu amor si quieres tú. Y la razón es el feliz, eres tú que me entregaste tu cariño y tu presión. Es el amor, que sin frontera despertará en dulce realidad. Vendrá la paz, y un nuevo cielo será consuelo, esa es la verdad, es el amor. Y la razón es el feliz, eres tú que me entregaste tu cariño y comprensión. Porque es el amor, que es la alegría, rayos de sol que dan felicidad, descubrirás. Descubrirás que el amor da vida, que sigue un día nuestro caminar. Es el amor, que es la alegría, rayos de sol que dan felicidad, descubrirás. Es el amor da vida, que sigue un día nuestro caminar. Es el amor, que es la alegría, rayos de sol que dan felicidad, descubrirás. Es el amor, que es la alegría, rayos de sol que dan felicidad, descubrirás.